El hecho de que se le dé oportunidad a los empleados a ver un partido de fútbol en sus instalaciones habla un poco del sentido humano, de la integración del personal que tienen a su cargo. Entonces yo lo vería en ese sentido. Les puede representar el que se siente el trabajador más motivado para desarrollar su trabajo. Aunque es un efecto temporal, póngale de tres meses, pero aún así tiene beneficios económicos para las empresas.